Esta es la historia real de Estatuas Siniestras. En primera persona. Soy Luis. He tenido muchas experiencias en mi vida, pero sin duda la que más me marcó fue mi adolescencia en La Coruña, España. Yo soy huérfano, nunca conocí a mis padres y fui criado en distintos hogares de tránsito. En la crisis de 2001 y con 21 años cumplidos, me fui de mi última casa a probar suerte a España, obviamente como inmigrante ilegal. Así pude encontrar trabajo, también clandestino. Llegué a La Coruña y enseguida leí en un periódico que buscaban ayudante para una casa de antigüedades. El lugar tenía una fachada hermosa, en una callecita de La Coruña que parecía Santelmo pero sin autos, ni ruidos y con el mar como paisaje. Efectivamente en ese lugar vendían de todo. Sillones, adornos, muebles de madera, sillas y estatuas. Muchas estatuas. El lugar tenía un olor a madera húmeda que impregnaba las narices de todos, incluso de los que pasaban por la calle. Sin embargo, la iluminación amarillenta y los objetos le daban un tinte cálido y misterioso. El tema es lo que había detrás. En los fondos del negocio, un galpón gigante que ocupaba casi toda la manzana guardaba los restos de cientos de objetos dañados y muchísimas estatuas que estaban cubiertas de sábanas blancas, pero llenas de tierra y telarañas. El contraste era tremendo. Lo que se exponía al público estaba sumamente cuidado, pero el depósito era parte de una película de terror. El dueño, un español bastante entrado en años y tenebroso, hablaba muy poco. Me ofreció trabajar y vivir en el lugar, así podría ahorrarme gastos de alquiler y, sobre todo, evitar ser descubierto por la gente de migraciones. Acepté, pero fue la peor decisión de mi vida. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque debo decirles que esas callecitas de día eran de ensueño, pero de noche eran parte de una pesadilla. El local, con todas sus luces apagadas y además dormir en el galpón, en un colchón y rodeado de objetos y estatuas cubiertas, que parecían personas, no era para nada hermoso. Eran cuerpos inertes que me vigilaban. De hecho, el hombre me advirtió que no descubriera las estatuas. Me lo dijo con un suspenso que la orden no ameritaba. Una de las madrugadas empezó la pesadilla. Estaba por quedarme dormido cuando una de las estatuas me llamó la atención. Era una de las esculturas más altas. Tenía los brazos extendidos, como invitándote a dar un abrazo, pero cubierta con la sábana, daba tremenda impresión. Pude notar cómo la mano derecha de la estatua se empezó a mover. Parecía que me llamaba. Me acerqué lentamente y, desobedeciendo al dueño, cuando estuve frente a la estatua, tiré de la sábana. Varios roedores caminaban por los brazos de la siniestra escultura, que era una extraña mujer, con un rostro angelical, pero con una expresión macabra. La estatua estaba llena de moho y se notaba que había sido dañada porque sus pies estaban rotos, como si hubiera sido arrancada de algún lugar. Esa noche fue la bisagra. En las madrugadas siguientes tuve horrendas pesadillas. Soñaba que acostado en ese colchón, las estatuas cobraban vida y empezaban a quitarse las sábanas. Sus rostros, sin ojos, tenían expresión demoníaca y se acercaban a mí, queriéndome asfixiar. Cuando me despertaba sobresaltado, podía observar cómo las estatuas no estaban en la posición inicial, como si de verdad cobraran vida. Lo que me dio tremenda curiosidad, y empecé a destaparlas. Con asombro descubrí que eran estatuas de cementerio, robadas de panteones, porque algunas, incluso, tenían tallado el apellido familiar. Con una en particular, tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Era la estatua de un niño, que cuando la descubrí, vi, y créanme lo que les cuento, cómo la estatua cobraba vida, levantaba su cabeza, y por una especie de telepatía me decía, Él no nos deja descansar en paz. Inmediatamente, el niño se volvió estatua, y se desquebrajó delante de mis ojos, hasta convertirse en piedras amorfas. A la mañana siguiente, antes de que el extraño dueño llegara a abrir el local, fui a la policía y denuncié que en ese lugar, estaban profanando tumbas y robando estatuas del cementerio. La policía no me creyó, pero de todos modos me acompañó al lugar. Cuando llegamos, aunque ustedes no lo crean, el local que hacía unos minutos estaba allornado como les contaba, lucía aniejo, sucio, envuelto en telarañas y suciedad. De hecho, los policías me dijeron que ese sitio había estado cerrado por años. No los pude convencer de lo contrario, y cuando ingresamos al galpón, todo estaba igual. Las estatuas cubiertas, el colchón y los objetos, pero lo sobrenatural. Era que había una escultura más. Cuando la descubrimos, la escultura era la de un hombre, con alas y cuernos, y el rostro del dueño del lugar. Los sacerdotes que llegaron a ver las fotos que tomé con mi vieja cámara, me dijeron que era una estatua del demonio. Pero les aseguro que el rostro era el del hombre que me había recibido allí. Intenté averiguar, pero nunca nadie pudo comprobar de quién hablaba, porque de hecho, para la justicia española, ese hombre no existía. Gracias a Dios me dejaron volver a la Argentina, y desde el 2003, las estatuas volvieron a acompañar el descanso eterno de los fallecidos enterrados en el cementerio San Amaro. Quisieron destruir la estatua del diablo, y las dos personas que intentaron hacerlo sufrieron ambas un ataque cardíaco en plena tarea. Hoy, nadie sabe dónde está esa estatua, pero de lo que yo estoy seguro es que esa estatua cobró vida y quiso engañarme para llevarme con él. Las estatuas tienen alma, pero no todas son puras. Cuidado al mirarlas, porque pueden engañarte para llevarte al otro lado y quitarte tu humanidad para volverte de piedra y mármol. Esta historia es real. TSE 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 Gracias por ver el video.